¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Bernardo! ¿Están todos aquí? ¿Quién? Todos los despertidos, todo el mundo, están atrapados en una especie de nido. Hay huevos, es como una janja. ¡Mierda! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! Usaré esos componentes para restablecer la corriente a la plataforma. ¡No! ¡Vamos! Corta la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. Corta la comunicación. 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 Ok. No, no, no. No, no. No, no.